Si tú también has estado o estás perdido en tu vida, te recomendaría que leyeras al menos algún libro sobre estoicismo, o el manual de vida de Epicteto, las meditaciones de Marco Aurelio o los muchos escritos disponibles de Seneca. Para animarte a que leas algo sobre esta filosofía, déjame destacar algunos de sus puntos más importantes y que mejor pueden redirigir tu vida hacia nuevas metas. En primer lugar los estoicos creían que el objetivo principal de la vida era cultivar la virtud, entendida como una forma de vida racional, justa y sabia. La razón era la herramienta más importante para entender el mundo y alcanzar la ansiada virtud. Creían que solo se puede ser virtuoso si se tiene control sobre las emociones, lo que implica no dejarse llevar por impulsos ni descontrolarse ante situaciones difíciles. Que hay cosas que no podemos controlar, por lo que debemos aceptar nuestro destino y aprender a encontrar la felicidad en cualquier situación. Que la felicidad no dependía de la riqueza o los bienes materiales, por lo que abogaban por la sencillez y la frugalidad. Que la vida en sociedad era necesaria para el bienestar individual y colectivo, por lo que defendían la cooperación y la ayuda mutua. Que la ética debía ser el principio rector de la conducta humana, y que solo a través de ella se podía alcanzar la virtud. Que la educación era fundamental para alcanzar la virtud, por lo que abogaban por la formación constante y el aprendizaje continuo. Creían en la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás, y que estas cualidades son esenciales para la convivencia pacífica y armoniosa. Que solo podemos actuar y influir en el presente, por lo que abogaban por centrarse en el aquí y el ahora. Y una de mis lecciones favoritas, que la muerte forma parte del ciclo natural de la vida, y que no debemos temerla ni evadirla, sino aceptarla como una realidad inevitable. Soy muy consciente de que se ha puesto de moda, sobre todo estos últimos años, y que hay miles de libros disponibles sobre el tema. En mi caso he de decir que el estoicismo es solo un camino más, que me ha ayudado a poder conocerme un poco mejor y vivir más en paz conforme pasan los años. Se corre el riesgo de volverse adicto a su forma de ver y encarar la vida pero no es el único camino. Recuerda que hay muchas otras corrientes religiosas y filosóficas que también ayudan, y con las que comparte muchos puntos en común. Repito, si no has leído nada y te sientes algo perdido, dale una oportunidad. Espero con ganas tus comentarios. Saludos, estoicos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.